Uno de los postres favoritos de nuestras culturas, protagoniza, tómenle la placa a la cámara, por favor, protagoniza nuestro segmento de hoy, que es el Tres Leches. Y nuestro querido James nos va a demostrar su versión, que espero que tenga también tres, por supuesto. Y como siempre, fácil, saludable y gustosa. Así es, mi querido Omar. Muy bien, sí, sí, por supuesto. Vamos a empezar con una receta muy tradicional, muy conocida en nuestras culturas, que es el Tres Leches. Vamos a empezar, en este caso le vamos a dar una variante con un poquito de chocolate. Chocolate, un ingrediente maravilloso y que va a llevar esta receta a otro nivel. Vamos a empezar con la receta, y esta es la receta para toda nuestra gente en casa. Empiecen a tomar nota de todos los ingredientes y a ponerla en práctica, por supuesto, que es lo más importante a la hora de hacer un postrecito en casa. ¿Qué es mejor que hacer esto? Colocarlo en el refrigerador para dos días del fin de semana. Lo hacemos el viernes, tenemos un poquito de postres el sábado y el domingo. James, ¿tú crees que en mi casa pongo un postre en viernes en el refrigerador y va a llegar al sábado? No llega. No llega al refrigerador. Bueno, haremos lo posible. Fíjate, voy a comenzar por acá colocando cinco yemas de huevo con nuestro azúcar. Vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes, ¿verdad? Así tal cual. Los incorporamos. Mientras eso sucede, lo que queremos es humedecer la mayor parte del azúcar posible, ¿no? Una vez que ya incorporamos... ¿Es imposible? No, posible. Vamos a agregar un poquito de vainilla con leche y vamos a incorporar también la leche a nuestra mezcla. Así tal cual. Seguimos incorporando, seguimos mezclando. Seguimos cantando. Mezclando. Manchando. Mezclando. Ahora, lo que voy a hacer es que, mientras tanto, y porque tenemos que seguir mezclando acá, tengo por acá chispas de chocolate, tengo crema de leche, tengo por acá leche evaporada, que es aquí donde entra en juego el tema de las tres leches, y por último, tengo un poquito de leche condensada, un ingrediente que seguro le gusta a mucha gente en casa, especialmente al señor Daniel Sargos, que se lo estaba comiendo con una cucharita hace un ratito acá. Y por eso... ¿Un cucharita? Un cucharota, un cucharón. Entonces, agregamos la leche condensada y esto lo vamos a llevar al microondas. ¿Para qué? Para dejar que todas estas leches, de cierta manera, se integren y se derrita el chocolate. Lo vamos a mezclar rápidamente. Voy a ir al microondas, donde lo voy a colocar por unos 30 segundos o un minuto. Vamos a colocarle un minutito para que eso sencillamente tome un poquito de temperatura. Por otra parte, coloqué un poquito de polvo para hornear y harina. Vamos a incorporar esto a nuestra mezcla inicial y lo vamos a hacer gradualmente para evitar cualquier grumo de harina. ¿Verdad? Y no quiero mezclar demasiado. Entonces, una vez mezclada, esta mezcla. Una vez mezclada, esta mezcla. O una vez incorporada, esta mezcla. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? ¿La ves? ¿La oigo? ¿Seguro? ¿Qué? Tengo por acá unos merengues, un merengue que hice con un poquito de azúcar, si lo podemos ver. Sencillamente, claras de huevo, azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a mezclarla con la combinación inicial. Ajá. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer es agregarla en tres partes. Una. Agregamos la primera parte y esto nos va a dar mucho aire. Una por leche, digamos. Exactamente. Entonces, incorporamos. Incorporamos la segunda. Ajá. Te quedo un minuto para incorporar la tercera. No te quiero presionar. Y una vez, ya tenemos... Fíjate, lo que necesitamos es desaparecer un poquito de todo lo blanco, ¿no? Ajá. Una vez desaparecido lo blanco, agregamos la tercera parte. Yo te lo desaparezco en dos minutos, deja que lo acabes y vas a ver que no dura nada. Y esta va a ser la mezcla para nuestro ponqué, ¿verdad? ¿Nos qué? Nuestro ponqué. Ok. ¿Y ponqué? Ponqué. Ok, ¿te quedan 20 segundos? Ponqué, sí. Entonces, le vamos a agregar. Ajá. El horno lo precalenté a unos 350 grados. Ajá. Vamos a colocar nuestra mezcla y la vamos a cocinar por unos 40 minutos para que se ponga bien, bien, bien esponjosa para después, por supuesto, empezar a agregar nuestra mezcla de leches y terminarla. Una vez la llevamos al horno. Ya yo preparé una por acá porque, ¿sabes qué? Hombre Prevenido vale por 16. Yo sé. 10 segundos, Hombre Prevenido. ¿Qué da así, señor Prevenido? Qué bonito es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Gracias.